Música Música Pues todo y yo no soy nada, contigo me maniaba a mi llano Si supieras cuál es mi esperanza, solo pensar en ti Si esperas, vente otra vez Vente otra vez, yo solo quiero Vente otra vez Vente otra vez Vente otra vez Si esperas, vente de mi mente, contigo me lo he hecho de eso Si esperas, vente toda la gente, contigo me lo he hecho de ti Si yo quiero, vente otra vez Vente otra vez Vente otra vez Yo solo quiero Vente otra vez 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 ¡Gracias!